Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente podrá hallar en Dios la libertad Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Amigo de los pobres y de los peregrinos Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Bienvenido sea Papá Francisco Amigo de los pobres y de los pobres